¿Cómo andas bien? Bien, bien, por ahí con algunos detalles. No me gustó mucho el de Cruz Azul América, muchas patadas. Fue un rosario de faltas continuas de parte de Cruz Azul. Me extraña porque Cruz Azul no es así, pero hoy sí, se pasó. Más de 22 faltas hoy. Hicieron bien, Felipe, en el tema de esperar a que la cancha... Es que, la verdad, qué mal está el drenaje del Estadio Azul. Es un problema ahí. Otra vez de nuevo, cuenta con algunos... Mira, para evitar lo que pasó... ...palas de la Plaza de México para tratar de poder jugar el partido. Para evitar lo que pasó con Flores, ¿se acuerdan aquel partido que se jugó en una alberca? Pues qué bueno que se esperaron, ¿no? Creo que es lo mejor, esperarse a que estuviera mejor la cancha. Afortunadamente, mejoró bastante porque sí le quitaron bastante agua. Aquí vemos ya cómo estaba previo al partido. El árbitro no del todo bien, ¿verdad? No, 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 no me gustó. Oye, Tomás, tú que conoces bien esta cancha, ¿por qué pasa esto, caray? Algo se tiene que hacer porque no es la primera vez que se dan Cruz Azul. Es una cancha muy vieja, ¿no? Es un estadio muy, muy viejo que tiene seguramente en donde tiene que irse el agua. Pero esto es increíble, o sea, quitando el agua con los pies. ¿Has visto eso, Tomás? Todo se vale. Todo se vale. Sí, sí, sí. Pero bueno. Muy artesanal, ¿no? Muy artesanal, ¿no? Muy artesanal para una liga. Pero bueno, ahí tuvo que dejar los zapatos italianos Memo Vázquez y ponerse unos zapatos de fútbol. ¿Cómo vieron el partido? Esta es la más clara que tiene, sobre todo en el primer tiempo Cruz Azul, apenas arrancando, torrado, que le bajan la pelota y se equivoca. Hoy, ¿qué tanto pudo haber afectado? Esta también es buena de Jiménez que acaba cruzando el disparo. Vamos a checar esta jugada porque viene presidida de una falta muy clara a favor de Cruz Azul. Y es un rebote. Es un rebote. Esta es una buena combinación. ¿Ya se afianzó Rey como titular de América en lugar de Mina? Sí, está trabajando bien el América. Realmente el partido fue, en mi opinión, el campo permitió que se pudiera jugar. Estuvo muy trabado el partido, muchos roces, muchas cosas importantes. Pero sí creo que el Cruz Azul fue un poquito mejor en el trámite, en general. Aunque el América, antes de acabar la primera mitad, metió un gran gol en una jugada que normalmente hacen. Sí, cómo le pega en Maná. Esta es buena, la baja Rey con el pecho. Ahí parece que América era mejor. Cruz Azul centralizó mucho el trámite del partido porque generalmente lo hace por las bandas. Pero con la ausencia de Joao Rojas tuvo que hacerlo así. Si esta es la jugada del gol donde el Ayun lo hace muy bien, se quita muy bien la marca y mete un servicio preciso. Y se levanta muy bien Rey para el uno por soja. Cuando el América produce esta jugada sobre las zonas laterales, es posible que genere este tipo de cosas. Cuando abre el campo, ¿no, Tomás? Sí, cuando abre el campo. Y normalmente es por el lado izquierdo. Es por el lado izquierdo. O San Buenzo o la Ayun. Aquí lloraba el aficionado de Cruz Azul, pero faltaba tiempo, ¿no? No, no, no. No era para tanto y Cruz Azul empezó a intentar. Cruz Azul no era para la final, ¿no? Sí. Pero no era mejor el América en ese momento. No, hoy no ha sido uno de los mejores partidos de América. Aquí Paul Aguilar, que es valiente, el disparo con muchísima potencia del Chaco, pone la cabeza a Paul Aguilar. Que ha tenido un muy buen partido hoy, ¿eh? Quizá lo más destacado porque alcanza a salvar un... ...y no dejaba de llover y seguía lloviendo y seguía lloviendo. Esta es una de las claras también porque Corona interviene muy bien. Ahí Zambuesa trata de picarla, se alarga la pelota, viene el servicio y a final de cuentas ya se había recuperado. Me parece un error de Corona, ¿no? Me parece muy bien. Sí, ¿no? Me parece un error de Corona. Si va a salir, tendrá que quedarse con la pelota, si no, la deja ahí muerta, ¿no? Así, así le metieron el gol a México. Esta es muy buena, ¿no? De Paul Aguilar. Muy bien lo que hace Maná y... No, me la está mostrando hoy. ...y ahí... Iba fuera la pelota, ¿eh? Sí, iba fuera. Pero de todos modos la potencia era importante, ¿no? Y aquí Cruz Azul ya empezaba... Eso no es mano, eso no es mano. No es mano. Nunca es mano. No, 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 no. Le pega en el estómago o algo así, pero nunca, nunca... Aquí está, muy claro, en el muslo, entre estómago y muslo, nunca es mano. Y aquí está el gol de Perea. A ver, aquí les pregunto a todos, increíble, ¿no? Que le haya saltado Almaza y Aquivaldo. Entre los dos le saltaron. Aquivaldo no salta, es el que le gana. Queda viendo la pelota. Es el que le gana el calzazo. Y algunos cronistas se responsabilizan al Mazza, pero no. Es Aquivaldo el que no salta. Aquivaldo, ¿no? Es el comercio de adelante. Sí, no brinca, ¿verdad? Sí, le gana un pasito y ahí pierde la marca. Esta de las pocas que tuvo América en el segundo tiempo, con el Mazza, entró Andrade, salió Zambuesa, salió también Jiménez, eso llamó la atención. No pudo el Piojo nunca ganarle a Cruz Azul. Digo, si es que ya no regresa a la América. En el azul. No pudo ganarle nunca en el azul. Nunca. Cinco partidos, perdió 1-0, perdió 3-1, empató 1-1, perdió 1-0 y empató 1-1. Bueno, y así terminaba, con goles de Perea y de Rey, dos colombianos, y 64 partidos de fase regular. Herrera con América, los puntos que ha cosechado, los goles a favor, los goles en contra, los números, parece que son buenos para Miguel Herrera, que todavía estará jugando, o dirigiendo más bien a la América el próximo martes contra la Jolense de Costa Rica, para definir si avanza la siguiente ronda. Les decepcionó el partido, les gustó, ¿quién te pareció que merecía más, Tomás? No, pienso que fue un poquito más. Fue un poquito más, pero como bien dices, centralizó demasiado el juego, porque los dos jugadores que jugaron por fuera, que son el Chaco Jiménez y Fórmica, cerraban muchísimo la cancha y entonces apretaban mucho a los centros delanteros en ese sentido y facilitaron el trabajo defensivo de la América, que está bien y de buenas en ese sentido, porque en ninguna jugada no tuvo gran dominio, pero tiene jugadores que están en buen momento y entonces la jugada del gol es importantísima antes de terminar el primer tiempo. El segundo tiempo, el Cruz Azul rema contra la corriente, pero trabaja bien, la cancha se pone un poquito mal, crea muchísimos roces, pero el Cruz Azul copa las diferentes zonas del terreno de juego, hacen algún cambio importante en la salida de este chico zurdo que meten a Nápoles y creo que el Cruz Azul mereció el empate, realmente fue mejor en la segunda mitad. Quizá hubiera sido más contundente con Joao Rojas, ¿no? Joao Rojas se le dio... El mejor de Cruz Azul, ¿no? Sí, pero él desborda mucho, él llega mucho a las bandas, tiene gol... Por su entorno, el mejor de Cruz Azul. Para pasar, y hoy yo creo que si hubiera estado en el campo quizá, pues uno logre la victoria. Bueno, notaron esta América hoy medio parco en lo que había enseñado, medio no tan dadivoso con el tema de buscar los tres puntos. Copó muy bien el Cruz Azul las zonas de contraataque, nunca dejó menos de cuatro o cinco jugadores, y entonces solamente hay una con Jiménez en el primer tiempo que es un rebote, que nace de una jugada que tú dices que es foul, es correcto, pero no tuvo demasiado en ese sentido, quizá. Pues con todo este mare magnum de información, los jugadores también están pensando... Sí distrae, por supuesto que distrae. Eso es lo que les quería preguntar, ¿qué tanto le puede perjudicar a la América el tema de saber que su técnico se va, a los jugadores? Va a quedar afectado, no sabemos qué tanto, pero va a quedar afectado, sus jugadores van a tomar parte en dos competiciones y en una es muy... En tres, Tomás, con K-Champion. Sí, bueno, con K-Champion. K-Champion en la liga y ahora en la selección nacional. Pero más bien la otra, que va cargada de una energía muy pesada. Y un riesgo muy alto. Y un riesgo muy alto porque vamos a ver si estas respuestas pueden ser. Tú como técnico, vamos a ir con Marcelino, pero tú como técnico, Tomás, ¿consideras que tendría que quedarse el hombre que se encarga de la sub-20, el sobrino ese... El señor Galindo, ¿no? El señor Galindo, ¿no? Sí. ¿Crees que tendría que ser así? Porque Baño se va, que es el auxiliar de Miguel. Se va con Miguel Quince, tendría que hacer cargo de América. Es difícil establecer esto. Hay un organigrama y hay directrices importantes que se van a ocupar. Ya lo habló ayer el señor De Luisa. Ellos sabrán por qué lo hacen. Lo que es interesante es mover todo esto para que Miguel pueda trabajar y que no le afecte a la América. Y que no le afecte a la América. Es como si no hay nadie en el país que pueda trabajar. Les pregunto, ¿ustedes creen que Miguel tenga algunas sugerencias en los siguientes partidos para América? Es que dice John De Luisa que regresa el día 21. ¿Ya para qué? Porque el día 21 termina el primer partido de semifinales. Y si la América ya no está, porque puede ya no estar. Sí, claro, lo pueden echar en cuarta final. Yo creo que está muy grande la caja de las sugerencias. Está grandísima, todo el mundo opina. Entonces, ellos ahorita se constituyen como un grupo de trabajo, ayer lo dijeron bien, y es no solamente cuerpo técnico, es todo el grupo de trabajo de primera división que es el América, que seguramente se van a encargar de tratar, que no hay ninguna garantía. Lo que sí, Tomás, creo que queda en riesgo el posible bicampeonato. Sí, eso está en riesgo. Queda en riesgo todo. Todo, hasta la calificación. Sí, claro. Bueno, vamos a escuchar precisamente... Ahora también, espérame otra cosa que quiero apuntar. Aparentemente dicen todos, y dijo ayer Justino, que ellos van como refuerzos, digamos, prestados, todo el cuerpo técnico y por lo tanto el América les paga. O sea, no les paga la federación. Eso es muy curioso, porque una federación tan rica y que ha gastado tanto en técnicos, cuatrocientos setenta y siete millones de pesos en siete años. Entonces yo creo que está raro esto, porque a Boceticia, a su cuerpo técnico, les ofrecieron un bono por calificar al Mundial, que era un bono bastante importante. No, pero... Y esto es gratis. Pero si les deben de pagar. A la de Víctor, ya quedó clarísimo que nada más tenía contrato por dos partidos. No, no, no. Tiene contrato hasta el 30 de noviembre de este año. Por eso, pero bueno, hasta el 30 de noviembre había dos partidos. Vamos a tocar la selección más adelante. Mes y medio por el 30 de noviembre. Les van a pagar todo. Pero lo que yo digo es, el bono que iban a ganar ellos, ¿qué no se lo van a dar al Pío Correa y a su cuerpo técnico? Yo lo que creo es que, por ejemplo, en este caso, ya para terminar este punto, creo que si van a ir con Miguel, Miguel tendría que ir ya directo al Mundial. Claro, si califica así. ¿Qué es esto? No se puede hacer este tipo de... El 2 de diciembre nos van a avisar qué pasa, Tomás. El 2 de diciembre. Bueno, vamos, porque habrá conferencia de presa también el 2 de diciembre. Y el 2 de diciembre, por supuesto. Vamos a escuchar lo que dijeron los técnicos de Cruz Azul y de América con Marcelino Fernández. Miguel Herrera se despidió momentáneamente de la dirección técnica de las Águilas de la América con un empate a un gol frente a Cruz Azul en otro partido pasado por lluvia en el Estadio Azul. No perdemos en los clásicos, pero bueno, un buen partido y de vuelta, a pesar de que la cancha no... Bueno, el clima no nos dejó hacer un mejor espectáculo. Los 22 jugadores que estuvieron en la cancha y los de cambio se brindaron muy bien. Creo que como está el equipo y como están mostrándose los muchachos, difícilmente el equipo va a bajar los brazos. Jugar así, sobre todo el estilo que tiene el equipo, que le gusta tocar la pelota, pues se complica un poco, ¿no? Pero aún así creo que el equipo lo hizo bien. Estaba siempre bien ordenado, bien parado, recuperando bien y creo que el equipo es un buen partido. No se queda con las ganas de poder haber sacado algo más, se presentaron algunas jugadas. Pero bueno, después de venir perdiendo y empatar, creo que fue bueno. Miguel Herrera dirigirá ante el Herediano dentro de la CONCACAF Liga de Campeones su último partido como entrenador de la América antes de tomar el mando de la selección nacional y regresar en la Liguilla. Las Águilas necesitan el triunfo para avanzar en la CONCACAF Liga de Campeones. En la Ciudad de México, Marcelino Fernández del Castillo y ESPN. Para cerrar con el Cruz Sul América, del arbitraje del señor Pérez, Jorge Pérez. Ya les comentaba, a mí no me gustó su trabajo, muchas faltas. Además, hubo cerca de 22 faltas por parte de Cruz Azul y ningún jugador fue amonestado por infringir. Jugadas muy claras. Por ejemplo, aquí es al minuto 3, corta el avance, le cometen una falta al Chaco, cortan el avance y no amonesta. Yo no entiendo, pero corta un avance. O sea, corta el avance y hay un pisotón ahí y no lo sanciona. Fue muy irregular con las faltas. Ahora, aquí está la falta que comentaba Tomás hace rato. Es una falta muy clara y de ahí llega el avance de Jiménez. Entonces, por no sancionar una falta muy clara, América casi logra el tanto. Algo que no pudo controlar, Zambuesa, este jugador... No, 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 le hicieron de todo. Zambuesa se burló de la vez. No, de todo. Ahora también a Zambuesa le pegaron. Claro, sí le pegaron. Pero todo esto se lo hicieron durante el partido. Cargó atorrado todo, todo el partido y no pudo controlarlos. Ahora, también Zambuesa se tira de todas. De todas. O sea, aquí tampoco. Vean cómo se... O sea, es una exageración que no amonesten a este jugador. Este sí le dio. Ahora, después sí ya. Ahora sí. Ya le dieron. Aquí están todas las faltas que le cometen, ¿no? Le dieron más. Vean, o sea, Pereira cometió siete faltas en el partido. Y es increíble que no haya sido amonestado. Vean quién es el que le pegó a Zambuesa. Pereira por lo menos le metió cuatro. Entonces, este... Exacto. De repente el árbitro en este tipo de partidos se convierte en un pitafaltas. O sea, sancionas todo, pero no tienes la personalidad para controlar este tipo de faltas constantes, sobre todo sobre jugadores claves en el partido. Entonces, no me gustó en lo particular. Muy pitafaltas se vio hoy Jorge Antonio Pérez. El acierto es la jugada en la que pedía a Peral Corzul. Y que le pegan a él, le pegan. Ya la vimos que no es penal. ¿Algo querías agregar? Porque ya nos vamos a pausar. Sí, lo del técnico que llega, ¿no? Lo van a dejar aparentemente a Álvaro Galindo Mejía, que nació en Guadalajara hace 45 años, el 28 de noviembre del 68. Es que mucha gente no sabe ni qué más. Claro, claro, eso es importante. Él debutó con tecos, nada más ha dirigido un partido en su vida en primera edición, contra tecos el 28 de enero de 2012. Perdieron los tecos 2-1 con tecos. Miguel lo conoció allá justamente cuando dirigían a tecos, ¿no? No tiene nada que ver con el América. No tiene nada que ver con el América. Bueno, hacemos pausa. Es el primer partido que repasamos de la fecha 14, Corzul contra América.